¿Qué significa que el USAT haya recibido el licenciamiento institucional de la SUNEDU? El licenciamiento es la autorización que evalúa las condiciones básicas de calidad. El cual exige que cuente con una infraestructura adecuada, laboratorios, bibliotecas y una excelente plana docente. Con esta autorización, el USAT viene a confianza y garantía para nosotros, los futuros profesionales. Y recuerda, somos la primera universidad en la región Lampayeque en recibir el licenciamiento por la SUNEDU. Y ahora, ¿ya sabes qué elegir? Lampayeque.